hola hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí por darle clic a mi vídeo yo soy maely y hoy me van a acompañar en una aventura con mi familia vamos en camino hacia un parque ecoturístico que la verdad está muy padre esta es la segunda vez que venimos me parece y me las traje conmigo claro que sí porque ustedes son parte de mi familia y pues bueno ahorita vamos a ir a conocer este parque yo ya lo conozco pero ustedes todavía no así es que bueno aquí ya estamos llegando parque ecoturístico el cahuite de acatitán es así aquí en colima en el municipio de colima y pues bueno chicas aquí ya estamos llegando la verdad es que está muy padre el parque cuenta con estacionamiento y pues aquí ya estamos entrando y andamos buscando un lugarcito pues aquí en la sombrita si los vas a llegar o si no me tomas allá adelante no mejor tú llévate los los carbones porque qué tal si yo me mancho los carbones yo le ayudo a acá y la con algo a ver qué tal si que más falta el agua verdad sí marido está bien enlodado verdad ay mis amaro también va bien manchada del guaracho ay mi niña yo siento que va a decir que a las 6 que hicieron como las 7 sí pues ya estamos aquí vamos a ir buscando nosotras por donde nos pusimos la otra vez te acuerdas o donde quiera no estoy bien pues que hay asador también o lo movemos si no verdad si ahorita ahorita nos vamos a meter ok ay bueno ya nos estuvimos poniendo aquí en una palapita y estuvimos trayendo carne para asar también estuvimos trayendo salchichas chistorra y pues ahí están unas botanitas porque vamos a estar haciendo nuestros tilocos de camarón allá está la hielera con el hielo y los refrescos y pues es lo que vamos a estar haciendo para la comida ahí andan ya esté preparando el asador y la verdad es que le batallamos para encontrar y pues es que si había algo de gente y como que no había tantos asadores y pues bueno ahí ando ya me voy a poner a marinar la carne solamente le vamos a estar poniendo sal y salsa magui y es lo único que le vamos a estar poniendo la verdad es que esa carne está muy buena y es de carne mart y por la verdad está muy muy rica este queda muy suavecita a la hora de asar y pues eso es lo que vamos a estar haciendo para la comida y También se va a picar la verdura, ¿verdad? ¿O qué se le va a echar al camarón? Sí, pero eso es el final y eso es bien rápido, ¿verdad? Eso me lo vi en 30 minutos Bien experta, tú Dice el domingo, así Porque sí se me antojaba y dije, no voy a hacer un poquito ¿Con cuántos salchichos? De este ya no le echaste más, ¿verdad? No, ya no ¿Tú me dices que comés o no? ¿O crees que comamos muchos? Miren chicas, acá está el área de niños Y pues acá anda ya mi esposo con la Samaria Vamos a ver dónde han Ya los miro por ahí Miren, ahí han de las Samarias Samaria 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 Está muy bonito el bañado, a mí la verdad es que me gusta mucho Y está bien grande chicas Mójale la cabeza también Mójale la cabeza Yo cayendo en tus mentiras Ya me voy a estar cambiando chicas Ya traigo el short abajo del vestido Ahorita nada más me voy a estar poniendo la blusa Pues para meterme a bañar ya con Samaria Para que mi esposo Para que mi esposo le ayude a empuñarlo con la carne asada Ahí disculpen mis dreñas Me peiné Pero el aire me Me despeinó ya Pero pues si ya me voy a cambiar ahorita Ahorita las veo Bueno chicas Y aquí ando compartiéndoles estos pequeñitos clips Que les estuve grabando La verdad es que Andaban ellos bien divertidos Como niños chiquitos Disfrutando pues su descanso Mi esposo Y pues mi niña Disfrutando momentos de calidad con su papá Y pues aquí ando Yo ya me había dado un chapuzón La verdad es que Ya iba a ir a dejar el celular Pero dije Me voy a grabar un poquito Pues para también Yo salir en los clips Porque luego a mí nadie me graba Hazle garrita de agua a tu papá Un plato de carne Me voy a comer A ver Lo que no hay es Calsas Díjame a ver si en el restaurante Estaba bien Sí, está abierto Pero así ya Yo voy Los cocineros de la carne Ah, como quieras Bésame, bésame Bota, bésame Y aquí andas a María Comiendo ¿Verdad que sí, hija? Estás comiendo carnita y salchicha ¿Verdad que sí? Aquí en el cagüite ¿Sí es cagüite? Sí, era cagüite Estás comiendo ¿Verdad que sí? Sí Sí Mira, quítanle ese video Dile, ¿les gustan? Dile, chicas ¿Gustan un pedacito de carnita Y salchicha? Dile, ¿les gustan un pedacito? Yo les comparto Díganles Sí Sí, es tuyo ¿Está rico? Y allá Y allá están haciendo la chistorra A ver, amor ¿Dónde está la chistorra? Ahí está, en el aluminio Se sienten todos unos argentinos, dicen Ay, no Y al rato se van a armar los tocilocos Sí me quiere mi cuñada Sí me quiere mi cuñada Bien consentida ¿Verdad que sí, Samaria? ¿Verdad que sí? Sí te quiere tu tía, ¿verdad que sí? No, no enseñes la comida ¿Verdad que sí te quiere tu tía? No No, eso no se hace Ahora sí, se llegó el momento feliz En el que comemos los sagrados alimentos Y pues ya andamos aquí platicando Echando el chismecito Y comiendo La verdad es que quedó muy rica la carne También la chistorra Y pues panza me faltó, chicas Para comer La verdad es que ya ni hicimos los tocilocos Por eso ya no les grabé Pero es que nos llenamos con la carne Era mucha carne para nosotros Y aparte nos sobró Para el recalentado, chicas ¿Dónde? ¿Paste feo? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¡Ay! ¿Quedó bueno o no? ¿Quedó bueno o no? Y salsita del molcajete Cortados de chilitos de allá De la sierra del monte Y el barito, ¿no? Ay, no Es que ahí lo echamos Pues para ponerlo ahí ¿Qué, mi hija? ¿Está buena? ¿Está buena? Mamá, mamá, mamá ¿Qué, hija? ¿Qué pasó? Papá No, ay, siéntate Come, come Papá Bueno, chicas Y esta toma fue gracias a mi esposo Que estuvo grabando con su dron La verdad es que se ve muy bonito El parque ecoturístico desde arriba Y se los quise mostrar La verdad es que la primer alberca Es la de los pequeñines Y está muy bien, chicas Está grande Y tiene varios toboganes Está muy padre La alberca de en medio Es sencilla No tiene ningún tobogán Creo que de profundidad Tiene 1.30 Y la última alberca Tiene de profundidad 1.50 Y pues ahí tienen los toboganes Para los grandes Pues solamente es uno, chicas Y así es como se ve desde arriba Ahí está mi esposo y mi cuñado A Santi no Ahorita te grabo otra vez ¡Aviéntate, Santi! Que se aviente primero a Santi Para grabarlo Como niños chiquitos Y aquí voy yo Ya se me bajó poquito la comida Ahorita vengo a dejar el celular Voy a dejar el celular Para poderme meter al agua Ya con mi cuñada y mi bebé Pero sí chicas, les quiero grabar Lo más que pueda Aquí andamos saludando las chicas Ahí está mi cuñada y su esposo Y nos la estamos pasando muy bien La verdad es que nos gustó Mucho este parque ecoturístico La verdad está muy bien Cuidado chicas y algo que estuvimos Viendo que no les grabé Es que vacían las albercas Porque tengo entendido que El agua viene de un río La que llena estas albercas Así es que está muy bien cuidada Tiene un buen mantenimiento Este parque fue remodelado en el 2009 Así es que pues le dan constantemente Su mantenimiento Y están muy bonitas las áreas verdes La verdad es que está muy muy grande Aquí chicas, te lo recomiendo Se llama El Cahuite Aquí en Colima Y miren así está de bonito Déjenme les grabo estos pequeños clips Acá está el área de niños Y está súper súper bonito Hay muchas áreas verdes También hay una tiendita aquí adentro Y también hay un restaurante También Y pues puede venir uno A pasar un rato agradable Aquí con la familia También está muy bien el lugar Hay sus botes para tirar la basura El parque cuenta con sus rampas También en la entrada Hay una silla de ruedas Para si alguna persona Con discapacidad la necesita Y las personas con discapacidad Entran gratis Llegó el momento de irnos chicas Esperemos y volvamos pronto Pues aquí como pueden ver Es el estacionamiento Ya vamos saliendo Y pues con mucho cariño Les comparto estos momentos A ustedes chicas También con el fin de Que conozcan ustedes Un poquito de aquí de Colima También por si algún día vienen Pues se den la vueltecita Por este parque Que la verdad está muy bonito Si está un poquito escondido Pero la verdad vale la pena Está muy muy bien La verdad está bien cuidado También no les mostré Hay un cocodrilo Que tienen allí Este Pues obviamente Que Que bien resguardado Chicas También hay un restaurante Que también no les mostré Y pues la verdad Está muy bonito Por si algún día vienen Pues se den la vueltecita Y aquí ya vamos de regreso La verdad es que Este Nos la pasamos muy muy bien Espero y les guste este video Me regalen manita arriba Y si te gusta mi contenido Te invito para que te suscribas Y actives la campanita Así es que bueno Sin más que decir Me despido de ustedes Las quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Bye Bye ¡Gracias!